El equipo de Ramón Rosel, que contaba con muchas bajas, planteaba el partido contra el colista como un encuentro preparatorio para los play-offs, sin desmerecer al contrario, un equipo bastante Nobel que en unos años será uno de los equipos que opte para el título de Liga. El EMALGES Algeciras tenía el objetivo de ser campeón de la Liga Regular, que aunque no vale prácticamente para nada, sí de motivación del grupo, que sabe que donde no pueden fallar es en el primer partido de los play-offs. Y así lo hicieron, donde no dieron opciones a los malagueños, consiguieron la victoria por 27 goles a 7. La semana que viene comienzan los play-offs y la motivación del equipo es total, y encima cuando han conocido a su rival, que es el Club Waterpolo Chiclana, el otro finalista se conocerá de la otra semifinal, que jugarán el Club Waterpolo Wetterbega y el Club Waterpolo Jerez. Y en otro orden de cosas, el Club Waterpolo EMALGES Algeciras B disputó la última jornada de la Liga Regular, donde ya tenía asegurada la segunda plaza de la Liga Regular, y donde el único que se jugaba algo era el rival, el club deportivo Puerto de la Torre, que necesitaba ganar para obtener la tercera plaza y no enfrentarse ante el campeón de la fase regular, el Club Waterpolo Marbella, que no ha perdido ningún partido. 11-9 para los algecireños y a pensar ya en la siguiente fase. 12-9 para los algecireños y a pensar ya en la siguiente fase.